Bueno, estamos con el periodista amigo Carlos Jaure, primero feliz día Carlito, ¿cómo estás? ¿Cómo está Lobos? Hola Toto, buen día, feliz día. El periodismo nos ha permitido estrechar vínculos con una amistad muy linda que se acrecienta año a año, así que un gustazo saludarte justo en este día. Bueno, Lobos está entrando en una fase nueva, estamos esperando el anuncio este lunes de parte de las autoridades municipales de nuevas medidas que tienen que ver con habilitaciones, se habla de que se van a habilitar los gimnasios, se habla de que se van a agregar actividades deportivas a las que ya se habían establecido. Al haber entrado en fase 5, otorgada por la provincia de Buenos Aires, estamos en fase de distanciamiento social y hay algunas versiones de que se podría revisar el tema, por ejemplo, del culto, con la posibilidad de que hasta 10 personas por vez puedan estar dentro del templo rezando, por ejemplo. Pero todo esto depende de los anuncios que harán las autoridades municipales. Anunciaron el viernes que iba a ser hoy lunes, de hecho lo que te puedo decir es que se amplió el horario de actividad comercial industrial una hora, es de 8 a 19, no suena más la sirena a las 18 ni a las 19 tampoco y los deliveries se amplió de lunes a domingo hasta las 24. Antes había un horario de lunes a viernes y otro horario sábado y domingo, ahora se unificó y también se habilitó el domingo para la visita al cementerio. Hasta ahora era de lunes a sábados, ahora es de lunes a domingo de 9 a 17, dos familiares por sepulcro por vez. Esto es lo que se pide para ingresar a la necrópolis. Fase 5, ¿no Carlos? Exactamente, fase 5. Se está esperando a ver qué pasa con el tema bares y restaurantes, porque acá hay reclamos. Ayer recibí varios reclamos de gente que es propietaria de este tipo de rubros y me decían que en la laguna era un mundo de gente ayer. Tomando mate, la gente, la costanera. Entonces dice, si esas reuniones se pueden, ¿por qué nosotros con protocolo, teniendo el 50% ocupado de las mesas, no podemos abrir? Así que ahora se viene con esta fase 5 una avalancha de pedidos más seguramente. Claro, claro. Navarro se abrieron los bares y restaurantes y todavía están abiertos. Estamos en fase 4. Vamos a ver qué es lo que ocurre, teniendo en cuenta la situación de Navarro también. Pero si han mantenido abiertos, tiene que ver mucho con un pedido que a nivel comercial, ya hay locales que han cerrado directamente y otros tratan de mantenerse con sus alquileres, mantener sus empleados. Y con el protocolo debido, algunos más fáciles de controlar que otros, están funcionando, como también los deportes de aire libre y esparcimiento, deportes, hablamos sin contacto, ¿no? Que son algunos que permiten. Pero de todos modos, vamos a ver, Navarro hoy quedó en fase 4, declarado oficialmente ya por la provincia de Buenos Aires. Veremos cómo sigue. ¿Cómo lo ha tomado la gente de Lobos? Porque en un momento se la vieron complicada y parecía, viste, si vos tenés 10, 12 casos, decís, no es algo más. Ahora viene todo lo peor. Y llegar a esto, creo, habrá conciencia de poder mantenerlo. Recién me decías que había gente tomando mate. Acá pasó eso. Salió todo el mundo y, bueno, algunos por ahí se tomaron alguna atribución que no correspondía y pasó lo que pasó. Sí, Toto, mirá, te digo de la laguna, te refiero del parque. El sábado un amigo me mandó, había ido a caminar al parque y se encontró con que había gente por todos lados. En las parrillas. Y me dijo, hay más de 30 pibes en el skate park, sin barbijo, todos amontonados. O sea, el tema de la conciencia aquí será fundamental porque un papá me escribió ayer, me mandó una foto, dice, traje a mi hijo a jugar a las hamacas del parque, están con la cinta de prohibido pasar y en el skate park está lleno de chicos. Entonces, claro, cada uno pide por lo suyo, encuentran diferencias en cuanto a cómo se trata la cuestión y entonces reclaman, ¿no? ¿Y cómo es la relación de la gente con, en este caso, no sé si el gobierno o sea un comité que decide las normas? No, el que decide las normas es el intendente, el ejecutivo. El equipo intersectorial se ocupa del tema COVID propiamente dicho. Yo, viste, no sé, porque aquí hubo mucha decisión de no habilitar nada que no viniera con el aval de la provincia hasta 10 días atrás, en que el intendente tomó la decisión de habilitar actividades deportivas, cuando todavía no estábamos en fase 5, de habilitar algunos talleres individuales de cultura, todos respondiendo a pedidos de los grupos que practican estas actividades. Así que, la verdad, obviamente, los que se sienten alcanzados por la medida están chochos. Los que todavía no pueden trabajar patalean y los que se sienten diferenciados en cuanto a las decisiones también reclaman. No es fácil gobernar en una situación como esta, supongo que no lo será en ningún lado, pero bueno, así están las cosas acá. En este momento nosotros tenemos un solo caso con aislamiento domiciliario, uno solo, veníamos de 14 días sin casos, el viernes se dio uno, un policía que vive en Palmi, que trabaja en la Federal, está aislado en su casa, pero veremos. El fin de semana no hubo nuevos casos, no hubo novedades. Pero sé que hay espera de resultados de hisopados, hay varios, pero en este caso, a diferencia de Navarro, o de Cañuelas o de Roque Pérez, el equipo intersectoral no comunica los casos sospechosos. Acá nosotros únicamente tenemos información de casos positivos, es una actitud para mí caprichosa, pero bueno, las versiones andan igual y yo creo que no informar genera que las versiones se potencien, porque en la calle vos escuchás que hay 80, 90, 100 sospechosos esperando resultados y no le podés decir nada porque información oficial no hay. Para mí, erróneamente. En el caso de los sospechosos que acá se los denomina en estudios simplemente porque la palabra en algún momento generaba cierta disconformidad en familiar, no porque la palabra sospechosa es más para lado de la delincuencia que para quien encontrar alguna enfermedad. Acá lo que hay es un equipo de salud que sigue telefónicamente a las personas que se les denomina sospechosos. Tanto los que son hisopados y aislados están en un registro, ¿no? Se aísla, por eso hay 200 personas y se los sigue telefónicamente. Sí, aquí también. Lógicamente está también en la conciencia individual de que las personas no mientan ni digan la verdad, pero es una manera de seguirlo. Lo que pasa es que nosotros calculamos que si llega a haber más casos, imagínate que uno hizo a hilar 200, si hay 10, es difícil de controlar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aquí estamos en esta situación, Toto. Yo digo, hoy estamos en fase 5, pero todos pendemos de un hilo, o sea, cuando alguien comete una irritabilidad y dispare casos, y se va todo al horno, ¿no? Le recordaba a un colega, no me acuerdo de qué ciudad, creo que Carmen de Areco, que me realizaba una entrevista días atrás, y yo le recordaba una charla que tuvimos el día que vos hiciste una reunión regional, diríamos, de prensa, cuando decían, Navarro, ¿cómo hacen para estar en fase 5? Y yo dije, también juega el factor suerte, porque un caso nos puede hacer un desparramo, y tenemos que tratar de que entre 22.000 habitantes uno no la pifie, ¿no? Bueno, porque una cosa es contagiarse trabajando, qué sé yo, y encerrarse rápido, otra cosa es tener el COVID y estar en reuniones y no saberlo, y hacer un desastre. Entonces, esto es lo que pasó, lamentablemente, no vale reiterarlo, lo que vale es mirar hacia adelante y no repetirlo, pero hizo un desacomodo importante, y en Navarro, si bien está medianamente controlado, todos los días aparece algo nuevo, ¿no? Acá tenemos un caso de una empleada municipal que está esperando el resultado del hisopado, y si quiere hacer positivo, no sé, empleada municipal, ¿te das cuenta? Bueno, acá pasó, acá hay ya gente aislada del municipio, de varias oficinas, y ayer llegó el comentario también de alguien del hospital, pero bueno, no tengo la versión oficial, pero bueno, también eso genera un problema, imagínate en un efector de salud, es complicado, no complicado. De todas maneras, lo que hizo Navarro, dentro de todo, es algo alentador para estos casos, es la separación del hospital respiratorio del hospital general, que está en el mismo edificio, pero está todo dedicado a lo que es la parte de COVID, y con personal, todo ahí, y bueno, eso podría decir que se puede paliar la situación de otra manera, más allá de que pueda generar problemas, el hecho de haber separado todo, y haber sacado todos los consultorios del primer día, se alquiló una casa, y toda la gente que se va a consultar algo, a hacer algún estudio del hospital, va a esa casa, que era una clínica antes, y están los consultorios ahí. Para, en un pueblo tan chico, un solo hospital sería un desastre si no lo separaron. Totalmente, totalmente. Bueno, aquí está el Instituto Superior como un hospital alternativo, en el caso de que lo necesite gente que no tiene familiares, y puede tener alguna situación o sospechosa de COVID, o de otras patologías que requieran de una internación. Seguro. Carlos, la última. ¿Cómo está la situación económica a nivel general? Uno no puede hacer un análisis minucioso, ir casa por casa, o comercio por comercio, pero más o menos vas escuchando lo que dice la gente, cuánto ha afectado a Lobos. Navarro y Lobos tienen características de los ingresos similares, agropecuarios, comerciales, turísticos. ¿Cómo está esa situación? En el tema agropecuario, lo que uno escucha es que no nadan en abundancia, pero están bien. Aquí lo más afectado, lo más castigado es el tema comercial, indudablemente, el tema de las actividades que han frenado durante tanto tiempo, y en ese caso lo que más ruido ha hecho es el cierre de una de las empresas de viajes de combi que tenía nuestra ciudad, que es del sur. Bueno, eso es lo que más ruido ha hecho por la fuente laboral, por lo que significa para la gente que estaba empleada allí, ¿no? ¿Y es un cierre definitivo, Carlos? Por el momento da la sensación de que sí, da la sensación de que sí. La oficina ya está desmantelada, o sea, pero bueno, este es un ruido fuerte. Y en lo demás, bueno, peleándola como se puede. Hay restaurantes que no volvieron a abrir desde el 21 de marzo, otros que se manejan con delivery, lo mismo que confitería, las más conocidas, las céntricas, parrillas y todo lo demás, se maneja con el servicio de delivery. Pero bueno, esta es un poco la realidad, Toto. Bueno, Carlos, esperemos que puedan disfrutarlo en lo máximo de esta nueva etapa. Sabemos que no es fácil, sabemos que un solo caso puede complicar a cualquier pueblo, pero si están en fase 5 es porque de los problemas que tenían hasta hoy, por lo menos el pueblo ha hecho las cosas bien, ha tenido también un poco de suerte, como digo, de que nadie se haya descarrilado en el momento. Totalmente. Pero ojalá lo puedan mantener porque cambia el ánimo en la gente, porque le da posibilidades también a los comercios a poder reactivar. No van a, este año no van a ganar, solamente van a poder pagar algunas cuentas y mantener algún empleo, pero ya con eso es suficiente para muchos. Así que le deseamos lo mejor como siempre y en lo personal que termines bien el día. Igualmente, Toto, querido, un abrazo grande, saludo a la linda gente de Navarro. Muchas gracias, Carlos.